Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación. Saludos al señor alcalde y a todas las personas que nos acompañan aquí. De manera muy breve diría, bueno, la apuesta que hemos hecho es, la Ciudad de México tiene 200 kilómetros de metro, acabamos de inaugurar 26 kilómetros de metro adicional, es una inversión muy grande. Nuestro sistema de autobuses rápidos ha crecido casi 400%. En cuatro años. Entonces, lo que estás haciendo es dos cosas. Mejorar la calidad y la cobertura del transporte público. Entonces, es una competencia de tiempo. Tiempo empleado en la movilidad de transporte público contra tiempo empleado en transporte privado. Pero lo segundo que estamos haciendo es que cada vez es más caro usar vehículos. Ahí tenemos el debate de los parquímetros ahora. Estamos expandiendo rápidamente el sistema de parquímetros. Las nuevas vialidades de la ciudad son de paga. Tienes que pagarlas. No son con recursos públicos. Y yo diría, la expansión del sistema de bicicletas en la ciudad, que también ha crecido casi 400%, muestra algo, y ahí concluyo, que es lo siguiente. Hay nuevos valores en las generaciones más jóvenes que no habíamos detectado. No es un tema técnico, sino más bien es un tema de cuáles son tus prioridades en la vida. Entonces, sabemos que para los jóvenes entre 17 y 30 años en la ciudad, es mucho menos importante tener un vehículo que, si lo comparas con la generación nuestra, en nuestra generación, tener un vehículo era absolutamente el símbolo del éxito y nadie podía pensar en un futuro en su vida si no tenías un vehículo. Casi más importante que tu casa. O sea, en términos de hábitos y de valores, las personas decían, prefiero comprar un coche, aunque sea crédito, que tener una casa. Porque el coche es lo que me hace ser una persona reconocida en la ciudad, el vehículo. En la generación actual, tener un vehículo ya no es una prioridad. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora en la ciudad? Los vehículos eléctricos que tenemos, compartidos, están funcionando muy bien. Hay nuevos sistemas, la tecnología lo permite. De modo que a los jóvenes no les interesa tener el vehículo. Les interesa llegar pronto a su destino y disfrutar la ciudad de otra manera. Entonces, todo eso estamos haciendo en la ciudad. Es un cambio en la cultura y en la forma de organizarnos, en la movilidad, pero también en cómo ves la vida. Entonces, me parece que la obligación nuestra es acelerar y fortalecer ese fenómeno que se está dando en la Ciudad de México. No estaba tan claro que funcionaría hace apenas cuatro años, cinco años. Yo solo recordaría el debate de las bicicletas. Todo el mundo dijo que iba a ser un fracaso. O lo que ahora nos dicen de los vehículos eléctricos, o lo que dijeron del sistema de autobuses. Todo eso ha funcionado, porque hay una nueva cultura en la ciudad. Esa es la esperanza principal. Gracias. Mira, soy muy breve. Nosotros teníamos un sistema muy atrasado, con un sitio de disposición final muy, muy grande, que está fuera del territorio del DF, pero es parte de la zona del Valle de México. Lo acabamos de cerrar después de muchos años. Se van a recuperar los gases, efecto invernadero, por cierto, y con eso se va a producir energía eléctrica. No lo va a operar el gobierno de la ciudad, lo va a operar un consorcio, porque pensamos que la inversión en el corto plazo iba a ser muy grande y no teníamos recursos fiscales para hacerlo en el corto plazo. Lo segundo que hicimos en la ciudad es organizar la recolección de basura por día, porque no teníamos los recursos para cambiar toda la plantilla o la flotilla de vehículos. Entonces, lo que hicimos fue lunes, miércoles, viernes, domingo, separas martes, jueves y sábado, y haces orgánicos y inorgánicos. Y el avance que tenemos más o menos es de un 75%. Estamos produciendo muchísima composta, que antes no teníamos. Como no separábamos, no lo podíamos hacer. Y ahora vamos a lo siguiente, que va a ser el debate fiscal sobre si debemos seguir organizando una recolección de basura gratuita para los grandes productores de basura en la ciudad. Ese va a ser, me parece, el siguiente paso en el debate respecto a este tema. El que genera la basura tendrá que aportar cada vez mayores recursos a la ciudad, porque de otra manera hay un subsidio implícito a, pienso por ejemplo, toda la red de Walmart o de autoservicios y muchos de los que producen basura a gran escala. Ese va a ser el siguiente debate. Situación hoy. Cerrado el sitio de disposición final muy atrasado para recuperar gases. A separación organizado ya en la ciudad. Y ahora lo que se va es al punto que te digo que es un debate de carácter fiscal. Yo diría, mire, con el Banco Mundial hicimos un grupo de trabajo de ciudades, denominado Task Force, sobre el cambio climático. ¿Cuál es nuestra tesis como ciudades? Mucho discurso, cero recursos, empezando por el Banco Mundial. Entonces, en la última cumbre que tuve oportunidad de estar, la llamada COP16, y si usted se va antes, los países que están generando la mitad del problema, prometieron 30 mil millones de dólares. Han pasado tres años y ni siquiera sabemos si existen siquiera los 30 mil millones de dólares. Obviamente, hasta ahora, no han precisado cómo se van a aportar, cómo va a funcionar, a qué ciudades se apoyaría. Bueno, todo eso está pendiente, simplemente fue una declaración. ¿Es posible acelerar? Sí. Nosotros, en la Ciudad de México, nos reunimos en 2010, hicimos un acuerdo que es una institución encargada o responsable de qué, le denominamos Pacto de la Ciudad de México, de que pongamos a todas las ciudades que voluntariamente están asumiendo compromisos de reducción de gases, efecto invernadero, cada año. Es decir, cada año tenemos cada ciudad que definir cuál es nuestro objetivo. Y segundo, tenemos que informar a la comunidad internacional y a nuestros ciudadanos si lo logramos o no, y aceptar verificación internacional. Bueno, estamos por terminar el reporte para el año 2012. Bueno, ¿qué se deduce de lo que vemos en las ciudades? De las ciudades que están reportando y demás. Que hay un gran número de acciones con reducciones reales. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos una reducción en seis años de siete millones de toneladas. Y así sucesivamente hay muchas ciudades que lo están reportando también. Es decir, hemos logrado acelerar la acción por parte de las ciudades. Porque sabemos que los países, particularmente los que van a tener más urbanización, primordialmente diría yo, China en los próximos años, y aquellos países que generan la mayor proporción de gases de efecto invernadero, particularmente Estados Unidos de Norteamérica, no van a aceptar tomar decisiones en el corto plazo. Entonces, como no nos queremos resignar, ni esperar a ver cuándo deciden firmar otro tratado, por eso en las ciudades estamos tomando acciones y por eso estamos hoy aquí en Bogotá. Porque pensamos que las acciones que las ciudades están tomando son las que pueden frenar la tendencia al calentamiento global. No esperamos un tratado general. China no va a firmar absolutamente nada. Y Estados Unidos ni siquiera firmó el de Kioto. Es lo más vergonzoso que hayas visto, pero es la verdad. Las ciudades norteamericanas han tomado más acciones que su gobierno. Entonces, las ciudades tenemos que hacer una tarea conjunta muy relevante y no sólo tomar acciones en cada uno en su ciudad, sino coordinar nuestro reclamo, nuestras exigencias, nuestras propuestas para lograr que la comunidad internacional tome en cuenta lo que estamos diciendo. Concluyo. Las ciudades no tenemos tiempo. Los alcaldes vivimos en un escenario muy distinto a los presidentes. El alcalde no puede delegar ni decir, pasado mañana voy a ver qué voy a hacer. Nosotros tenemos que actuar ahora, las inundaciones, el cambio, el patrón de lluvia, los diferentes riesgos. Y eso hace que las ciudades estén acelerando el paso. Yo sería optimista desde el punto de vista de la capacidad de acción urbana de las ciudades. Es un acuerdo entre las ciudades para que cada una de las ciudades defina las metas que va a lograr respecto a reducción de las emisiones a la atmósfera. Segundo, cada año tienes que reportar qué avance lograste respecto a la meta que dijiste ibas a tener. Y tercer tema, tienes que aceptar una verificación internacional respecto a lo que estás diciendo. ¿Por qué se hace esto? Porque los países no han llegado a un acuerdo global y pasan los años y se sigue calentando el globo. Entonces, las ciudades dijimos, pues hagamos nosotros nuestro trabajo, porque no podemos perder tiempo ni resignarnos. Es muy riesgoso lo que está ocurriendo. Por eso se firmó el pacto a la Ciudad de México. Al día de hoy hay 270 ciudades ya en esta dirección. Entonces, nos interesa estar aquí en Bogotá, nos parece muy buena iniciativa, porque todo lo que haga que haya más ciudades trabajando en la misma dirección, pues mejor para todos. Bueno, ha habido muchas iniciativas que van desde cambio de combustibles, restricción a la circulación de vehículos, cambio de transporte público. Sacamos, por decirte, 85 mil vehículos antiguos que eran Volkswagen, de los que les llamaban escarabajos, los bochitos. Ya los cambiamos por otros vehículos. Entonces, todas esas medidas son las que han provocado que la calidad del aire sea cada vez mejor. Una última medida que se tomó también es cerrar un centro de disposición final de basura que generaba muchos gases. También ya se cerró. Entonces, todo eso junto hace que la Ciudad de México haya reducido 7 millones de toneladas en estos últimos años. Entonces, sí se puede. Claro, todo te cuesta. Algunos son problemas, afectas intereses. Entonces, pues sí, pero hay que ver un alcalde o jefe de gobierno responsable, tiene que ver más allá. No nada más en lo inmediato, tiene que ver más allá, incluso de su periodo, para ver cómo se puede garantizar la sobrevivencia de la ciudad. Va muy bien. Es un sistema que se puso en práctica en la ciudad que restringe el uso de los vehículos. Ahora hay otras medidas complementarias. Por ejemplo, parquímetros. Por ejemplo, tienes que pagar con el uso del vehículo. Es decir, la política muchos años fue hacer muy fácil el uso del vehículo y muy barato el uso del vehículo. Y ahora eso cambió y estamos en el polo opuesto. Ahora es cada vez más caro usar el vehículo. Y por otro lado, como tienes mejor transporte público, la gente usa más el transporte público en razón de que tiene más velocidad.